Oh, no puedo controlarlo, juntos vamos a jugar Tú lo conseguiste, que puedas salirte, nada te va a parar Quizá tú tengas todo, tal vez no tengas nada, baby Ahora me iré a la chica, se pasa, ya la prima podrás llegar Yo quiero amar, para llegar, eso me eleva Y los gemelos de que me esperen, pueden llegar Me elevar, voy mirando, me lleva El de cantar, mi amor, esperando a ser elevada